La Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal y CEDIP Hospital La Florida presentan Zika y Embarazo, marzo 2016. Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a la primera reunión de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal del año 2016. Como siempre, tratamos de inaugurar nuestro año académico con un tema que sea de gran temperatura, que sea muy importante para la gente que hace medicina materno-fetal en Chile. El año pasado, les recuerdo que nuestro tema original, el primero que comenzamos fue la discusión sobre agosto terapéutico. Y no queríamos ser menos, y en este momento quisimos hacer uno de los temas más candentes dentro de la medicina materno-fetal, posiblemente de Latinoamérica, y está tomando los niveles internacionales importantes, que es la MBO-fetopatía por virus Zika. Tenemos la gran suerte de contar con una infectóloga, que fue la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, y la doctora Yaneth Davans, que tuvo la gentileza de poder acompañarnos. Les damos las gracias, porque esta charla, esta información, va a quedar grabada en CEDIC-TV, y por supuesto, los invitamos a los que no puedan estar viendo la presentación de forma directa, la puedan visitar a voluntad en Facebook, que hay que colocar en el buscador CEDIC-TV, todo junto, y con eso van a tener acceso a este tipo de reuniones. Les recuerdo que las reuniones de la sociedad tienen aproximadamente como mil visitas, cada una de las reuniones, por lo tanto, es un material didáctico, que no solamente queda en esta sala, sino que definitivamente se difunde a través de todo Latinoamérica. Por supuesto, este es un tema enormemente importante. En general, tenemos que agradecer nuevamente la gentileza del Laboratorio Zaval, que nos facilita este auditorio y todo el instrumental para poder hacer esta conexión, que es una conexión de banda ancha, para poder transmitir directamente esto. Y lo que vamos a tratar de hablar hoy, y vamos a comenzar con la doctora Yaneth Davans, es toda la parte importante, que es lo básico que generalmente nosotros conocemos. Como usted está, hemos escuchado algo de lo que ha pasado en los fetos, pero definitivamente necesitamos conocer mucho más de lo que pasa con este virus, cómo se transmite, cuál es la epidemiología, cuáles son los exámenes que hay que solicitar en el caso diagnóstico. Tenemos que ver también si una paciente ha sido expuesta, qué tipo de exámenes debemos solicitarle, si el feto tiene riesgo de haber adquirido algún problema que le afecte al sistema nervioso central, por supuesto tenemos que saber cuáles son los exámenes, no solamente de sangre, sino que también ecográfico, que nos pueden indicar que puede estar afectado por esta condición. Y por último vamos a tratar, en este momento no se lo puedo confirmar, una comunicación directa, cerca de las 9 y cuarto, nos vamos a tratar de comunicar con Brasil, que es el doctor Renato Chiménez, de la Universidad de Campinas, y presidente de la FIRA Medicine Foundation de Latinoamérica, que va a tratar de estar con nosotros para contarnos cuál es la situación actual de lo que está sucediendo en Brasil. Y en este momento él está viajando del aeropuerto a su casa, así que por eso no estoy seguro que vamos a poder hacer la conexión, pero en todo caso si no se pudiera hacer, vamos a tener la posibilidad de tener más tiempo para poder solucionar las dudas que puede tener no solamente la gente que está en el auditorio, sino que los que nos están acompañando en línea a través de todo Chile y de Latinoamérica. Muchas gracias. Doctora Yanet, muchas gracias por participar en nuestra reunión, y esperamos que podamos hacer alguna cosa relativamente interesante y ser un acercamiento en nuestras sociedades en el sentido de que es un tema enormemente importante no solamente para ustedes, sino que para nosotros, para poder defender y conocer lo que está ocurriendo a nivel de la mujer embarazada. Muchas gracias por la posibilidad de participar con nosotros. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá la presentación? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá la presentación? 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 Bueno, ya casi, buenas noches. Yo era, esta limitación, tuve las dudas de participar porque esta fue la limitación de fría lunes. Hemos leído y hemos trabajado en SICA, pero no tenía una presentación preparada. Este material o este trabajo fundamentalmente no es mío, sino que es de un grupo colaborativo de trabajo de la Sociedad Chilena de Intectología, que es el Comité de Insección Emergente, que justamente trata de colaborar con estos temas, especialmente este, que es una institución emergente para las Américas. Así que voy a tratar de contarles en los próximos 20 o 25 minutos de qué se trata esta emergencia de virus SICA en las Américas. Solo para poner en contexto, el virus SICA es un grupo de los virus que nosotros llamamos arbovirus. Y arbovirus porque fundamentalmente lo que requiere de este grupo de virus es un transporte, un artrópodo, que puede ser un vector como un mosquito o una garrapata. Hay un grupo de virus entonces que para transmitirse entre diferentes huestes requiere de un vector. Y por eso el nombre de arbovirus, porque requiere entonces de un artrópodo para su transmisión entre diferentes huestes, tanto huestes transitores como los huestes definitivos. Este virus pertenece a un grupo bien importante de virus que nosotros conocemos como Flaviridae. Y es importante porque en la historia han dejado múltiples secuelas. A este grupo de virus pertenece el virus de la fiebre amarilla, por ejemplo, un virus que está presente en la región de las Américas. Pertenece a este grupo también el virus dengue, del cual sabemos que hay cuatro tipos y nos ha afectado no solamente en la región de las Américas, sino que es un agente muy prevalente en Asia y también en África. Y ahora, ustedes saben, tenemos un nuevo brote de dengue en la Isla de Pascua. A este grupo también pertenece el Chukuncundia, que también ha sido responsable de brote y de co-circulación con dengue en las Américas. Y también pertenece a otro agente que también ha sido emergente en los últimos años, que es el virus de la fiebre del Nilo o West Nile Fiebre, que pertenece también a este grupo de virus. Por lo tanto, es un grupo bien importante y el SICA se suma entonces a este grupo. Y el género es del grupo, del género Flaviridae. Es un virus muy sencillo, ustedes lo ven ahí. Es un virus RNA, ese es uno de los principales problemas. Son muy sencillos, cometen algunos errores en su lectura, cuando se multiplican, porque ocupan una polimerasa para la lectura o la replicación viral, y por lo tanto van cometiendo algunos errores. Eso hace muchas veces que escapen del sistema inmune y que también sea muy dificultoso diseñar tanto antiviral para su tratamiento como también vacunas. Y eso ha hecho que por lo menos para el virus Dengas hayan sido décadas de décadas de trabajo para lograr contar con una vacuna que ya, futuradamente, ahora ya está disponible. Este virus SICA, de material genético de RNA, de hebra simple, se le despide en dos lineajes, fundamentalmente. Un lineaje inicial, que es el lineaje africano, pero hay un segundo lineaje, que es el lineaje asiático, que fundamentalmente se puede definir por la secuenciación del genoma. Este es un virus que está bastante bien secuenciado. Y eso, fundamentalmente, nos permite conocer desde dónde parte el brote que hoy día afecta a la región de los Américas. El virus fue identificado por primera vez en Uganda, aquí en este lugar donde está la foto, en Kampala. Fundamentalmente, esto fue en la década del 40, lo que estaban haciendo un grupo de investigadores ingleses era estudiar, fundamentalmente, el virus de la fibra amarilla. Lo que hacían era, en este bosque, poner a macacos en jaulas, de tal forma de que fueran picados por los mosquitos autóctonos de la región, y después, entonces, capturar sangre de estos monos y poder identificar y caracterizar el virus de la fibra amarilla. Estaban en eso, y uno de los monos, que fue picado por el vector, que es el Aedes aegypti, obtienen sangre, identifiquen el virus de la fibra amarilla, y logran identificar un nuevo virus, que es el virus Zika, que inicialmente tuvo el número del mono del cual se obtuvo la sangre. Así que estos monos estaban enjaulados. Una de las teorías que se plantea de cómo se adaptó este virus para, posteriormente, saltar de las especies a los mismos después, para dejar su huésped original y saltar, hacer un cruce de especies, es que estos monos que introdujeron los británicos para el estudio eran monos asiáticos, no eran monos africanos. Y, aparentemente, el virus tuvo la posibilidad de adaptarse adecuadamente a un nuevo huésped que no conocían. Así que es bastante interesante de cómo se genera, entonces, en Uganda la identificación de este virus. Y se queda, fundamentalmente, en esta zona, produciendo una circulación, fundamentalmente, entre los animales, es decir, entre los primates y el virus, y muy ocasionalmente produciendo enfermedad entre las personas. Así que el ciclo inicial fue mantenido, fundamentalmente, entre el vector y el mosquito, los primates que viven en esta zona y muy ocasionalmente en el hombre. Antes del 2007, prácticamente, no conocíamos este virus como un agente importante. El 2007 es importante porque se reporta el primer brote en una isla de la Micronesia, la isla Yap, en el 2007, una isla que tiene, es una isla pequeña, y que afecta prácticamente al 80% de la población. En ese momento se tuvieron descripciones solo de infecciones leves, no se tuvo más antecedentes hasta el 2013, 2014, en que se afecta ahora un brote importante en la polinesia francesa. Y aquí describen por primera vez algunas complicaciones, como fue el aumento de la incidencia de casos de Guillermo Reyes, que hoy día también estamos escuchando, que han aumentado. Hasta aquí, la literatura es muy escasa con respecto a la patogenia, con respecto al comportamiento clínico, con respecto al respecto a la enfermedad, y hasta ahora aún es bastante limitada, porque la información se va generando a medida que el brote se va desarrollando, por lo tanto, falta mucho por tener información y por investigar. Y hasta aquí no hay tratamiento y tampoco hay una patogenia disponible. ¿Y por qué hasta ahora no nadie investigó con respecto a esto? Claramente porque el virus Zika aparentemente no era una prioridad para la salud pública, porque había otros parientes del mismo grupo, que sí tienen mucha importancia en la salud de las personas, dengue es uno de ellos, y que ocupa y ocupaba la atención y la investigación, fundamentalmente porque la cantidad de poblaciones mundiales puesta a dengue, y que muere por dengue es muy importante. Por lo tanto, prácticamente todos los esfuerzos estaban dedicados al dengue. Por otro lado, a un virus que emergió en Europa, que es el Chikungunya, y que produce atracias crónicas bastante importantes, que puede dejar muy, muy seculado a un paciente que se afecta por este virus, por el virus Chikungunya. Y, por supuesto, el otro virus que ha llamado también la atención de este grupo, y que también ha merecido bastante investigación, es el virus de la febre del Nilo, porque un brote importante fue en Estados Unidos, afectando a adultos mayores y les provocaba encefalíticos fallecimientos. Por lo tanto, ahí estaban sentados los esfuerzos de investigación, y por eso no tenemos probablemente mayor información con respecto a esta gente. Pero el salto es enorme porque en febrero del año 2016, la OMS llama a su grupo de expertos, a un grupo que se llama Equipo de Respuesta Rápida, para analizar el brote que estaba afectando fundamentalmente a Brasil y Colombia, y este grupo le aconseja a la directora general de la Organización Mundial de la Salud, declarar a este brote como UNESPI, que es lo que es UNESPI, es un evento de salud pública de importancia internacional, porque estaba siendo afectado múltiples territorios, porque la expansión era insospechada y alarmante, y porque además apareció un evento nuevo, que es lo que ustedes lo conmigo hoy día, que es un evento grave, severo, que es la probabilidad de asociación por malformaciones congénitas en mujeres que se enferman o se infectan durante el embarazo. Y por la variación también de un compromiso neurológico, el más llamativo síndrome de Guillain-Barré, pero también otras manifestaciones neurológicas, como algunas encefalitis y menúsul. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud define a este evento como un evento de importancia de salud pública internacional, y no es solamente por definirlo, sino que porque esto tiene implicancias políticas, implicancias económicas y también implicancias muy importantes con respecto a cómo se generan los recursos para ir a controlar este brote. Los Estados se ponen de acuerdo para vigilar e investigar la situación, para evitar que la economía afecte o se interrumpa la economía de un país. Ustedes saben que uno de los impactos más importantes que ha tenido Brasil, y los países afectados, ha sido justamente un área que es muy importante para ellos, que es el turismo, por ejemplo. Hay los países que tienen recursos, como Estados Unidos y los países europeos, inyectan recursos y sus equipos para hacer investigación, y por lo tanto entonces se dispone de una tremenda colaboración internacional para lograr el control del brote. Así que eso significa que ESPI y Chile tienen que colaborar también, y tienen tareas dentro de esta generación, de este evento de importancia de salud pública internacional. Uno de los problemas más importantes, probablemente que tiene que ver con la expansión de los flavivirus, todo lo que he mencionado, salvo el virus de la fibra amarilla, que es el único de este grupo que tiene un elemento muy importante de prevención, que es la vacuna, una vacuna altamente efectiva, y además un virus que se mantiene con una circulación celvática, es la expansión del vector, del artrópodo que actúa como el transmisor de la enfermedad, que es el Aedes aegypti. Hay otros mosquitos del grupo Aedes que también eventualmente podrían ser transmisor de esta enfermedad, como es el algopictus, pero el que tiene mayor difusión, especialmente en el área de las Américas, ahora en la zona alta de las Américas, especialmente México y Estados Unidos está presente también el algopictus. Este mosquito, que está acá, es un mosquito que no es selvático, no es rural, vive en las ciudades, es perihurmano, vive en las áreas tropicales y subtropicales, es un mosquito bastante pequeño, vean ustedes que ahí está graficado el tamaño real, más o menos de 5 milímetros, es capaz de multiplicarse en pequeños residuos de agua, y sus huevos pueden durar mucho tiempo, una vez que los ponen, un año, si se están transitando, a condiciones medioambientales críticas. Por lo tanto, la expansión del vector ha sido muy importante. Por otro lado, no nos ha ayudado tampoco el cambio climático, el aumento de las lluvias, el cambio de la temperatura, y nuestra conducta, que es la deforestación y el mal manejo que teníamos de las aguas. Por ahí se dice que en la zona en donde brotó, muy importantemente, esta enfermedad en Brasil había tenido problemas justamente con la disponibilidad de las aguas, y por lo tanto, mucha gente tenía reservorios de agua en sus casas, porque no estaba muy disponible el agua para el uso doméstico. Dice que solo pican las hebras, y efectivamente así es, pica solo la mosquita, porque la mosquita necesita la sangre de un vertebrado para poder poner sus huevos, y por lo tanto, pica la mosquita, no pica el mosquito. Tiene una vida limitada, y dice que tiene un promedio de 30 días, pero en general los mosquitos viven bastante menos, viven alrededor de 3 semanas, pero la mosquita puede sobrevivir más de 30 días, pero tienen esta capacidad de poner sus huevos, y estos huevos pueden permanecer, están largos, pueden permanecer largo tiempo, ya les decía, más de un año. No se alejan mucho de su hábitat, tienen una capacidad de huevo bastante limitada, con más de 100 metros de donde se crían, pero son fácilmente transportadas, los neumáticos, un auto, un maletero, son muy fácilmente transportados. Así que este es el responsable protagonista de la transmisión de la gente. Así que es endémico a las zonas tropicales y subtropicales, y lo que hemos vivido en los últimos años es fundamentalmente esto, si ustedes ven ahí, en la parte alta de la diapositiva, la distribución del mosquito aéreo, mirando ahí el planiferio, en las zonas rojas, ven ustedes cómo intensamente está presente, en la década de los 70 se logró un control parcial de la densidad, de presencia de este mosquito, pero lamentablemente el mosquito tuvo un cambio, se adaptó tanto a altura como también se hizo existente a múltiples insecticidas, y por lo tanto volvió a reflotar, y ya les decía, la conducta humana, el cambio climático, la deforestación, también ha colaborado a que aumente la densidad del mosquito. Y ustedes ven abajo la densidad de la parte baja de la diapositiva, la densidad que tiene este otro vector, que es el algodictus, que también pareciera, por lo menos en condiciones de laboratorio, ser capaz de transportar este agente viral y el virus. ¿Cómo se piensa entonces que hubo diseminación de esta enfermedad? Esta enfermedad pudo haberse diseminado, ya sea porque se transportaron algunos mosquitos, pero fundamentalmente la diseminación es por personas virémicas, o durante su fase de enfermedad en que está el virus presente en la sangre, que se desplazan de un lugar a otro, y si hay presencia del vector, entonces una mosquita lo va a picar, se va a infectar, y va a empezar entonces un ciclo de circulación viral en un área que probablemente no tenía. Si ustedes ven la diapositiva, está el año 1947 en Uganda, en donde se detecta probablemente por primera vez el virus con una circulación entre los climates, y posteriormente pasa hacia la región de Indonesia, en donde se han descrito casos. También hubo casos en Malasia y en Pakistán, donde se han diagnosticado o detectado la presencia del virus, y posteriormente entonces en la Micronesia, que es una isla que está entre Filipina y Papua y Guinea, aparece entonces este brodo importante que ya les comentaba, que afectó prácticamente el 80% de la población. Hay que recordar que este virus, les voy a contar, después queda un cuadro bastante autoimitado, es bastante leve, no se parece ni al Zika, ni al Dengue, ni al Ticungunya, cuanto hace o leviar los síntomas, pero tienen una característica y un porcentaje importante de los expuestos tienen el virus y no van a infectar la enfermedad, y eso es alrededor de 1 a 4, es decir, casi el 80% de los expuestos no van a presentar manifestaciones de la enfermedad, y eso le da posibilidades a la circulación viral a replicar y replicar la infección en un área geográfica determinada. Desde la Micronesia al 2013 hay un traslado del virus, y se produce entre el 2013 y el 2014 un brote importante en la Polinesia francesa. De la Polinesia francesa al 2014 aparecen casos en la Isla de Pascua. Uno dice, ¿por qué no nos enteramos que en la Isla de Pascua tuvieron un brote de Zika? Porque en la Isla de Pascua lo que se estaba vigilando fundamentalmente es Dengue. Todas las personas que tienen fiebre, que tienen alguna u otra manifestación en la isla, se les toman muestras de sangre, ojalá todas, y ahí los médicos son los que fallaban porque no tomaban las muestras que corresponden muchas veces, y en un estudio retrospectivo en el Instituto de Salud Pública se dieron cuenta de que no había Dengue, y lograron identificar Zika. No tenemos mucho registro de ese brote, no lo sabemos mucho, en el Ministerio de Salud dice que son 173 casos, para nosotros lo único reportado es una publicación de 90 muestras con alrededor de 50 positivos, que se les voy a mostrar que está referenciada en para el estudio. Y aparentemente, desde la Isla de Pascua, habría viajado a Brasil. Hay algunos que postulan que había sido el general del fútbol, con una gran cantidad de personas que llegaron a Brasil, que introdujeron el virus. Hay otros que dicen que probablemente desde la Polinesia Francesa viajaron personas a un campeonato de canotaje, y que pudiesen haber llevado el virus hacia la región del noroeste de Brasil, que es donde partió el brote, todavía no está claro, pero lo que sí está claro es que el lineaje que afecta a Brasil, y el que afectó a Isla de Pascua y a la Polinesia Francesa, es el lineaje asiático y no el lineaje africano que es establecente en África. Por lo tanto, es un agente absolutamente nuevo para las Américas. Probablemente la detección de casos en la Isla de Pascua en 2014 marca la primera llegada del virus al continente. Hay una amplia distribución del vector aéreo en la región. Los únicos países que están libres del vector son Canadá y Chile continental. Y Chile continental tiene que ser bien cuidadoso porque la zona norte de nuestro país tiene riesgos, tiene condiciones climáticas que podrían permitir la reintroducción. Así que hay gran distribución del vector. Todos somos susceptibles. Por eso uno hasta ahora no puede decir cuál va a ser el comportamiento, porque nadie se ha enfermado de esto. Por lo tanto, vamos a tener muchos casos y hay que ir caracterizando la enfermedad. Así que hay una gran población susceptible. Estados Unidos está muy preocupado porque México ya tiene casos, se acerca hacia su territorio. Y la rápida diseminación que ha tenido la expansión de este agente viral. En Chile, ustedes saben que tuvimos presencia no solamente de A.E., sino que también teníamos anófeles. El anófeles es un mosquito que permite la circulación de la malaria. Y en la primera mitad del siglo, generalmente N.E. y otros, permitieron la erradicación del virus, así que el mosquito. En Chile probablemente ha sido el único país que ha logrado la erradicación de este mosquito. Y no es una tarea fácil porque, como les comentaba, puede sobrevivir en cualquier reservorio mínimo de agua. De hecho, si ustedes van a los cementerios en el norte, prácticamente lo recomendado y lo autorizado son solo flores plásticas para no poner reservorios húmedos de agua en lugares donde fácilmente el mosquito puede poner su fuego. Pero, están bastante tranquilos. Chile tiene una tarea importante, que es la vigilancia entomológica de que nos viese el mosquito a nuestra región. Hay una tarea bien intensa de los entomólogos que están permanentemente vigilando las zonas en donde podría introducirse estos mosquitos. No solamente ahí, sino también a nosotros. Pero, el año 2000, nos enteramos de la presencia en la Isla de Pascua. Probablemente, introducido desde algunas de las regiones que hemos descrito que quedan en licencia del vector. Y una introducción que le provocó una infección muy importante en la Isla de Pascua. El año 2002, nuestro grupo de zonas emergentes, nos dicen que somos muy complicados, porque siempre estamos enterados de todo. Nosotros sabíamos que la isla tenía una infección de alrededor del 70% con aérez. Uno puede decir, bueno, no es tanto. Pero, para efectos de salud pública, basta una infección con el vector sobre el 5% para que exista riesgo de una epidemia. Por lo tanto, a nosotros miramos fenómenos muy, pero muy importantes en que tuviesen esta tasa de infección. Y es lo que entonces provocó o facilitó el brote de dengue de 2002 en la Isla de Pascua, que afectó al 16% de la población que vive en la isla, que en esa época eran alrededor de 3.600 personas. Hoy día, la isla vive en alrededor de más de 8.000 personas, pero tiene más de 100.000 visitantes. Por lo tanto, y el turismo es muy importante para la isla. Y durante esa época, incluso se decidió a través de recomendaciones que nadie tenía solamente dos despertos, la vacunación de los niños contra fibra amarilla, porque recordar que la EDS es el agente, el profesor también de la fibra amarilla, y la isla no es un cárcelo. Así que el brinque, que fue de 1, fue muy importante. El problema es que en esa fecha no se ha podido eliminar el vector de la isla de Pascua, y nosotros también sabíamos que la resistencia del vector se ha mantenido por sobre lo aceptable, y sabíamos que estaba cercano al 10%, de hecho se ha mantenido entre el 8 y el 10%, y por lo tanto existe el riesgo de que cualquiera de estos agentes se reintroduzca en la isla. Hasta aquí sabemos que tuvieron SICA en 2014, no tenemos más antecedentes, pero preparándonos para el SICA, apareció nuevamente y afortunadamente el 1, que es el agente que tuvieron en el año 2002. Así que la isla de Pascua es un problema desde el punto de vista de la reintroducción y la introducción de agentes nuevos para esa población. Yo descomenzaba que la circulación de aire es muy importante en el mundo y esta tabla, que es de la Organización Mundial de la Salud, muestra cómo, si ven ustedes la línea de abajo, muestra cómo se ha expandido este virus, el virus SICA, a través del mundo y a través del tiempo. Y desde el 2007 al 2016, vean ustedes que muy pocos países reportaban algún caso de virus SICA, y vean ustedes cómo en los últimos meses se han sumado una gran cantidad de países que estaban más de 5 años tratados. Ustedes lo ven acá, desde el 2000 en los últimos meses prácticamente hay 50 más de 50 países que declaran tener presencia de o han notificado circulación autóctona de virus SICA y en solamente la región de la América hay alrededor de 30 y un país en muchos momentos que tienen circulación autóloga o autóctona de virus SICA. Por lo tanto, la expansión cuando uno la ve en las barbas es muy importante. Y cuando los números son muy importantes aparecen las complicaciones que no vemos cuando el número de casos es pequeño. Por lo tanto, es probable y es factible que veamos algunas condiciones que no se han descrito asociadas a la virus SICA y que las tengamos que ir aprendiendo a medida que el brote se va desarrollando. Esta es la tabla que yo les comentaba, es una tabla poco amigable, pero lo que trata de escribir son todos los países que en el último tiempo, desde el 2004 prácticamente, y antes han descrito algún caso o han reportado algún caso de virus SICA. Si ustedes se fijan, está Chile, que si no me equivoco, está... No importa, a ver si los muestres tienen... Está Chile con Isla de Pascua, el 2014. Y si ustedes se fijan, lo que les comentaba, que no hay casos, aquí son muestras de sangre estudiadas en el laboratorio, la asociación con enfermedad es desconocida, porque fue un estudio de retrospectivo, y por lo tanto, solo podemos decir que la Isla de Pascua circuló el virus, que el lineaje fue asiático, y que de estas 89 muestras que se estudiaron, 50 al menos se demostraron positivas para virus SICA. Así que, la expansión ha sido importante, y por lo tanto, la preocupación también ha sido hasta aquí bien importante. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? El principal mecanismo de transmisión es a través de la picadura de un vector, en este caso, un mosquito infectado o mosquita infectada, pero durante este brote se han descrito otras formas potenciales de transmisión, como son la transplacentaria, que es la que llama más la atención y una de las más preocupantes. También se ha descrito la posibilidad de transmisión sexual, la transmisión a través de hemodeligados. Ahora, hasta la fecha se conocen muy bien otros algodinos de incipocundia, y no estaban descritos para esos agentes, que son de la misma familia, estas formas de transmisión, salvo la transmisión de hemodeligados, que sí está descrito para otros algodinos cuando el dador de sangre está virémico con algunos de los agentes, pero hay que ir evaluando estas potenciales identificaciones de nuevos mecanismos de transmisión. Sigue siendo el principal el mosquito, y el mosquito es el principal porque además una mosquita puede picar a varios susceptibles, por lo tanto, hay una fuente común que puede generar múltiples y múltiples casos. Esto es lo que sucede con la mosquita. La mosquita, ya les comentaba, que pica fundamentalmente para obtener la sangre. Si el paciente en ese momento está cursando con una infección y la infección está en el torrente sanguíneo, el virus está presente en el torrente sanguíneo, lo va a girar, el virus se va a replicar fundamentalmente en el intestino de la mosquita y tiene la capacidad de mantenerse. O sea, hay que identificar por qué el virus es capaz de hacer su ciclo replicativo en el intestino de la mosquita. Y una vez que la mosquita va a picar a otro huésped y está infectada, lo que va a hacer es inyectar el virus a través de la salida porque el virus finalmente se multiplica en el intestino pero también se replica intensamente en las glándulas salidales de la mosquita. Por lo tanto, recibimos salida de la mosquita. Así que, esa es la forma en que el virus se va transmitiendo a través de la picadura del ARS. La infección por virus Zika todavía está por describirse bien. El periodo de incubación no está completamente definido pero lo que se ha planteado hasta aquí es que oscila entre 3 y 12 días. Es decir, entre el momento en que la persona se expone al virus y presenta los primeros síntomas. Ya les comentaba que el 80% de los expuestos que adquieren una infección no va a presentar síntomas y eso va a permitir hiperperduar la circulación del virus. La duración de los síntomas es variable, dura entre 12 y 7 días. La intensidad también es variable. Presenta fiebre pero no está presente en todos los casos. Alrededor de a las series que están visitas hasta ahora 70% de los pacientes presentan fiebre algunos presentan fiebre baja. Los casos que hemos detectado en Chile que han sido fundamentalmente personas que no habían declarado que tenían brote pero que se detectaron en diciembre en Chile uno de ellos tuvo más de 40 grados que fue la causa por la que consultó. El otro caso fue un síndrome Guillain-Barrick que quedó como caso sospechoso y que lo presentó alrededor del noveno día de aparentemente un cuadro muy muy anodino de parecido a un resfrío y los otros síntomas son un exantema máculo-capular que tiene la característica de ser originosa es decir dedica al paciente a diferencia del exantema que presenta el beck que no es originoso. Tienen dolor de cabeza hay un dolor retroocular el paciente se queja de dolor al movilizar los globos oculares pueden haber mialgia astralgia especialmente de manos y de pies y también hay ojo rojo conjuntivir que no es una conjuntivir prudenta y menos frecuente los vómitos pueden haber presencia de dolor abdominal o sea ciertos más intestinales como dolor y diarrea es decir es un cuadro similar a la influenza pero más leve es decir similar al dengue no se ha asociado con síndromes hemorrágicos como es el dengue y también se parece un poco al chikungunya pero las astralgias aparentemente no son tan severas como las que provoca el chikungunya el cuadro es autoinitado a los 7 días prácticamente ya están asintomáticos y es de curso bastante benigno a pesar de que se han descrito en este brote actual en las Américas algunos casos fallecidos fundamentalmente con algunas comorbididades Colombia reportó el fallecimiento de una enumita que portaba anemia de células falciformes es decir no ha sido sin fallecidos pero los fallecidos asociados al brote han sido muy pero muy escasos muy pocos y el diagnóstico aquí ya empezamos las complicaciones porque el diagnóstico hasta el momento solo se puede establecer por métodos moleculares es decir hay que hacer una polimerasa en cadena una polimerasa reversa porque este es un virus RNA y esta muestra hay que obtenerla de la sangre la ausencia del virus en la sangre es transitoria es decir podemos hacer el diagnóstico a través de PCR solo en los primeros 5 o 7 días y después del séptimo día ya no tenemos posibilidad y por lo tanto ahí viene el primer desafío para ustedes que van a ver probablemente una embarazada que a lo mejor no va a tener síntomas va a estar fuera de este plazo de 7 días y una posibilidad de confirmar el diagnóstico y entonces se nos aleja la posibilidad de confirmar el diagnóstico en algunas complicaciones que son más tardías como por ejemplo las complicaciones neurológicas que son posinfecciosas que aparecen posterior al cuadro como el síndrome Guillain-Barré la serología hay serología disponible pero lamentablemente da una tasa alta de cruce con otras infecciones por plavirin por lo tanto es difícil hacer el diagnóstico con las técnicas serológicas actualmente disponibles es posible guardar orina es posible guardar sangre para cuando se tengan porque se están desarrollando técnicas serológicas para poder hacer el estudio de personas que han sido expuestas y que posteriormente o sea que no tengan posibilidad de estar viviendo en la sangre ahí hay algunos test diagnósticos lo que está disponible es una reacción de polimera que se cae en el sangre ahí vuelvo a señalar que típicamente está presente una mental método es positiva posible detectar en los primeros 5 días aparentemente es que el virus tiene una alta carga viral por eso es imposible encontrar el virus en otras secreciones vean ustedes que también hay algunas técnicas que lo han podido aislar de la salida también nuevamente en periodos cortos de erección hay algunos avances en detectar la presencia del virus en la orina y en la orina nos da un tiempo mayor pero no está validado es decir estos son centros de referencia con el CDC y otros que están haciendo la técnica en orina por eso pensamos nosotros que les hemos recomendado al Ministerio que cuando tengamos sospechoso guardemos orina porque es posible entonces por tiempo más prolongado detectar el virus en la orina prácticamente hasta 30 días es posible de detectarlo se ha detectado en el SEME ustedes han visto las publicaciones en donde se ha planteado la posibilidad de transmisión sexual de la infección en personas que no han estado en áreas de riesgo pero que la pareja sexual sí y ya les comentaba que la serología lamentablemente hasta ahora es errática porque cruza tiene reacción cruzada con los otros clarines una persona que se va a poner con fiebre amarilla por ejemplo podría tener virus en la serología positiva ¿a quién es estudiar? en este minuto se está planteando al menos en Chile estudiar los padres compatibles en personas que tengan el antecedente de exposiciones es decir de viajes que provengan de zonas de riesgo que estén en el periodo de incubación cada dos semanas esto incluye a embarazadas sintomáticas en ese periodo a personas que tengan una manifestación como un síndrome Guillermo Barré con igual antecedente a pesar de que ya les comenté que es tardía y por lo tanto la manifestación es tardía y vamos a ir a tarde pero pensando en guardar muestras dentro de los enfermos una idea muy importante del país es vigilar la introducción en la isla de Pascua por lo tanto para la isla de Pascua cambiamos un poquitito la conducta está por salir el ordinario porque estamos trabajando en el Ministerio de Salud esto para la isla de Pascua toda persona que venga con un cuadro compatible ya sea exantema o fiebre o exantema y fiebre y que tenga la presencia en la isla de Pascua que venga o provenga de la isla de Pascua la idea es tomarle muestra y como vigilancia en la isla de Pascua ahora para los residentes como vigilancia epidemiológica están estudiando todos los exantemas todas las personas que tienen fiebre y o los síndromes que viven en el barrio se ha detectado el virus en otras secciones y ya les comentaba que se ha podido detectar en semen pero aquí les traía lo que hicieron en la polinesia francesa en forma retrospectiva hicieron estudios en donantes de sangre y en 1500 muestras alrededor de 1500 muestras ellos encontraron 42 pacientes positivos eso quiere decir que estaban milénicos en el momento de la donación de ahí la importancia de hacer recomendaciones adicionales por ejemplo alguien que ha estado en un área de riesgo no va a poder donar probablemente sangre en los próximos 60 días en periodos o cuatro semanas que es lo que se está pensando o sea este artículo está en el enlace que es muy reciente de esta semana la identificación de partículas virales conjuntivas positivas en leche materna o sea uno tiene que meditar ahora si es un mecanismo eficiente de transmisión no se sabe probablemente por lo que se sabe de los otros alcovidos aparentemente no pero hay que evaluar ya les comentaba la posibilidad de detectarlo en la orina tampoco sabemos pero hasta aquí los otros alcovidos no tienen riesgo a través de transmisión a través de la orina las potencialidades de transmisión sexual esto está ya detectado desde el brote en la polinesia francesa en la polinesia francesa detectaron la presencia del virus en un hombre de 68 años que tenía hematoplaspermia está publicado posteriormente hay dos publicaciones donde se detecta la presencia del virus en el semen en dos pacientes pero acá lo interesante es la relación de la excreción viral en la sangre deseamos que dura entre 5 y 7 días en el semen es posible detectar la presencia a través de biología molecular entre 17 y 62 días que es la recomendación de preservativo para los que han estado fuera y que tienen posibilidad de embarazar a su pareja o la mujer está embarazada y este reporte lo traje porque acaba de aparecer el 28 de febrero del Morbidity de Morbidity a Montantil de un reporte en el reporte del CDC de probable 14 casos en Estados Unidos en no viajero con sospecha de adquirir la infección por contacto sexual con una pareja con antecedente de esta zona del virus así que eso hay que ir mirándolo y viendo lo que va sucediendo con otros mecanismos que aparentemente son bastante menos eficientes que lo que sucede con la picadora del mosquito bueno las complicaciones ustedes las conocen yo no quise traer mucho con respecto a malformaciones congénitas abortos y otras manifestaciones que se han observado durante el embarazo mujeres que han sido infectadas porque pensé que era importante que lo comentaran los brasileños es comentar que el compromiso neurológico que es un poquito más tardío parece como alrededor de los 10 días fundamentalmente lo que se ha observado es el síndrome de Guillain-Barré con el síndrome de Guillain-Barré se han observado fallecidos han requerido hospitalización y hospitalización de unidad intensiva y menino de los salidos lo de la transmisión transplacentaria que ha sido uno de los eventos más importantes de este brote traje este reporte de la OMS en donde dan cuenta de que entre el regidor de octubre de 2015 al 20 de febrero de 2016 se han notificado alrededor de 5.600 casos de microcefalia o de alguna malformación del sistema nervioso central reportado por Brasil y esto incluye en este grupo 120 muertes y esto se contrasta con lo que ellos observaban previamente es decir un aumento de incidencia muy importante y si ustedes ven en el mapa el área más afectada en Brasil es la zona noreste de Brasil especialmente el estado de Pernambuco que es de donde tenga entendido el doctor ojalá que tenga posibilidad de contactarse presencia del virus se ha identificado en recién nacidos fallecidos con malformaciones en el hipoamniótico en la placenta en tejido cerebral en tejido colovido por lo tanto hay una presencia importante del virus en tejido ahora lo que queda como tarea es averiguar aparentemente sería el primer el mayor riesgo pero hay que investigar y saber qué es lo que está sucediendo o cuál es el mecanismo exacto de lo que sucede este es un reporte bien llamativo también acaba de salir este es el MMODR esto es al 17 de febrero en Estados Unidos ellos están teniendo una vigilancia muy importante embarazada que han estado expuestas a la interrisa que han tenido algunos de los síntomas que yo les mostré ellos reportan 9 casos confirmados de SICA es decir con PCR positiva con antecedente a zonas de brote todas con cuadros 10 ninguna requerida de hospitalización y qué ha pasado con los embarazos dos perdieron su embarazo de pérdida temprana dos de las embarazadas eligieron terminar su embarazo tres ya se han resuelto hay tres pacientes nacidos vivos dos aparentemente sanos uno una mitocefalia y dos continúan con su embarazo una en 18 semanas y la segunda con 34 semanas de infestación si uno ve este reporte es preocupante mirar qué es lo que está pasando con estas embarazadas síndrome Guillain-Barré ha sido la otra manifestación llamativa durante este brote ya hay publicaciones de una publicación muy reciente hace una semana del Lancet en donde hacen un estudio de caso control en donde claramente evidencian el aumento o el mayor riesgo de presentar Guillain-Barré en aquellas personas que tuvieron antecedentes tener inscripción por virus Zika lo mismo sucede en esta otra comunicación de la Polinesia Francesa son ambas son de la Polinesia Francesa y el reporte de la ONS a febrero de 2016 que creo que es el 27 de febrero reporta que hay ocho países que están reportando aumento de incidencia de síndrome Guillain-Barré solo para comentar Brasil con un 19% de incremento en los casos y Colombia que solo en nueve semanas ha tenido 201 casos de síndrome de Guillain-Barré esta es la última diapositiva que compara los dos armovirus que nos parecían muy importantes como son denis y chikungunya todos se fijan ustedes que son transmitidos por el vector por este mosquito del género Aedes la distribución geográfica son todos tropicales y sub tropicales este es un documento que está disponible en nuestra página web es un documento que preparamos antes de que el ministerio se sumara a trabajar con este tema y lo provocamos un poquitito a que se sumaran a trabajar antes de que se declarara como evento de salud pública internacional vean que los periodos de incubación son similares para zika y chikungunya un poco más cortos para dengue el dengue en 7 días uno puede ya decir pasados 7 días y el paciente hace un cuadro feliz y abandonó una zona de riesgo y ya probablemente no es dengue todos dan casos asintomáticos pero el que tiene mayor tasa de casos asintomáticos es zika la intensidad de los síntomas es leve para el zika más importante para el chikungunya y mucho más relevante para dengue la transmisión vertical se ha reportado para zika y algunos reportes muy devocionales para dengue no reportados en chikungunya vean que de las complicaciones para zika muy importante estas malformaciones durante el embarazo del sistema nervioso central y el síndrome de Guillain-Barré artritis prolongada en chikungunya y el dengue hemorrágico en una segunda infección por virus dengue shock encefalitis y hepatitis es una enfermedad con alta mortalidad en segundas infecciones la letalidad ya les comentaba reportada en niños con microcefalia abortos y se están reportando algunos casos con letalidad en síndrome de Guillain-Barré chikungunya tiene una tasa de letalidad baja y 44% en pacientes que usan con dengue hemorrágico en shock para dengue aquí los trajes de diagnósticos nosotros nos preocupamos acá de contarles dónde uno puede pedir una muestra en nuestro país está disponible la técnica de polinerasia en cadena la técnica de trastasa reversa en muestra de sangre ya está disponible en el Instituto de Salud Pública pero está disponible en el Centro de Investigaciones Médicas en la Universidad Católica la tiene disponible en la Clínica de Ascote y ya también está disponible en la Clínica Alemana para chikungunya los mismos centros tienen la disponibilidad de técnicas por biología molecular y está disponible la serología solo en el Instituto de Salud Pública y lo mismo sucede para dengue y en prevención bueno lo más importante es tratar de controlar la presencia del vector no hay vacuna disponible para chikungunya en cambio sí afortunadamente hoy día hay disponibilidad de vacunas con acceso limitado para dengue pero el control vectorial es muy importante es decir el control del vector la prevención en el caso de los viajeros la prevención fundamentalmente debe ser picado con el uso de repelentes adecuado ropa adecuada no les conté que el mosquito tiene una rutina de circulación sale temprano en la mañana esa es su mayor intensidad de circulación y pica también más en la noche como en Sancú que no lo vi en la noche también pica más en la noche y son los dos momentos en donde hay que intensificar la protección y son enfermedades de notificación obligatoria por lo menos para Chile yo sospecho dengue y tengo que hacer una boletín ENO eso significa que de forma inmediata se va a investigar si esa persona estuvo en la isla de Pascua o proviene de la isla de Pascua para evitar la introducción de la enfermedad a la isla de Pascua cosa que hoy día estamos viendo un brote y SICA está en evaluación pero muy probablemente va a quedar como enfermedad de notificación obligatoria tipo un cunga creemos que debería ser la utilización obligatoria porque existe el riesgo de introducción en la edad además por este lado yo voy a decir gracias bueno muchas gracias doctora por la presentación vamos a hacer preguntas ahora doctora póngase por aquí porque queremos mientras tanto bajar la presentación que es así preguntas entonces doctor yo le preguntaría doctora si hay una paciente embarazada que fue a una zona de riesgo y presentó un cuadro fendril usted suspendería la lactancia en este minuto la verdad es que no sabemos la implicancia que tiene es probable que no le pase nada que no haya sido infectada y el riesgo de suspender la lactancia y el apego es bien importante hay que tener claridad en eso yo creo que en este minuto no se puede hacer una recomendación con respecto a lactancia materna de hecho en Brasil no hay recomendaciones en este minuto de suspensión de lactancia materna no sabemos si la presencia del virus en lo que ha sido reportes ocasionales es una forma de transmisión del virus no lo sabemos por lo tanto hay que ir mirando que es lo que va pasando con eso ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo De las recomendaciones que están circulando provenientes del CDC nosotros estamos tomándolas todas en cuenta por ejemplo no viajes a la zona de riesgo de una infección o de presencia del virus uso preservativo etc. el tipo y la provocación del uso de los repelentes por ejemplo son normas que ya debieran tener incorporadas como parte de la rutina preventiva Bueno Chile adoptó la recomendación de la OMS de recomendar a las embarazadas es una recomendación no es una prohibición la recomendación de evitar o posponer el viaje a zonas afectadas hoy día hay 31 países así que poniéndose al día con cuáles son los lugares en donde eventualmente podría estar circulando el virus el riesgo es importante no sabemos qué porcentaje de las embarazadas puede tener riesgo así que la recomendación es evitar las zonas de riesgo el uso de repelentes es un tema que hemos estado discutiendo con el ministerio porque no están disponibles los repelentes si ustedes me preguntan qué diferencia hay un repelente entre el 28% y el 15% el 15% lo tengo que poner cada 3 horas cada 2 horas si estoy de vacaciones no me voy a acordar de ponérmelo y por otro lado los estudios y las recomendaciones porque son recomendaciones de expertos es súper difícil estudiar un repelente un repelente un cosmético en Chile lamentablemente le cambiaron su característica a fármacos y por eso no tenemos disponibilidad de repelentes en Chile pero van a tener que hacer un cambio en la regulación porque en ninguna parte del mundo se considera un fármaco los estudios tal cual cuando uno recomienda usar ciprofloxacino 500 miligramos en una infección urinaria claro podría funcionarle con 100 pero lo más probable es que quedemos con la duda porque no está recomendado dosis pequeñas de ciprofloxacino los estudios están hechos con una dosis determinada y con una CIM para los repelentes no mismo para este tipo de algodiro la recomendación de los expertos en repelentes es que las concentraciones sean sobre el 28% por lo tanto esa es la recomendación comprar el repelente en un lugar de destino ponérselo sobre el bloqueador con respecto al uso preservativo están las recomendaciones de al menos usarlo cuatro semanas vemos que hay algunas publicaciones que hasta 60 días y la donación de sangre si son recomendaciones que autoestima ¿hay alguna otra pregunta? ¿hay alguna recomendación ministerial respecto de la pesquisa positiva de una mujer que venga para embarazar con serología o paciencia o paciencia o paciencia o paciencia o paciencia o paciencia bueno esa es la tarea lo que se está trabajando con el ministerio justamente va dirigido a la población de Ruy porque son por un lado las embarazadas y por otro lado las complicaciones neurológicas de hecho el primer paciente que sospechamos es una complicación neurológica por lo tanto si van a haber algunas recomendaciones se está revisando la frecuencia con la que se le va a hacer seguimiento los criterios diagnósticos las muestras que se van a tomar para mandarlos a centros de referencia porque no vamos a tener probablemente la disponibilidad hay un grupo de trabajo sé que la sociedad de ginecología y obstetricia debería mandar un representante sé que va a ir espero mañana habíamos estado trabajando con el ministerio desde la semana desde la primera semana de febrero con respecto a recomendaciones y a qué de qué disponer porque claramente si este bloque se mantiene mientras haya susceptibles vamos a tener caso y pareciera que se expanda rápidamente y todos somos susceptibles en el en el en el tópico y subtópico del continente americano por lo tanto vamos a tener probablemente viajeras que lleguen con algún riesgo a nuestro país hay que tener recomendaciones ¿alguien más? perdón cuando dejamos acá a cantos bien, sí por supuesto suspendemos un poquitito y lo tomamos entonces ¿cómo te está yendo con eso? no, no no, no tengo como con eso ¿algunas otras cosas? o sea para nosotros bien entretenido pero nosotros estamos estudiando esto desde que partió el brote hace bastantes meses comentábamos en el café que nosotros pensamos que un factor que ha influido que Brasil tenga más embarazadas con complicaciones es que el brote partió en 2014 pues se confundieron ahí pensaron que era dengue que tenía no menos de hecho estaba circulando dengue estaba circulando tipo un guindí por lo tanto ya llevan más de un año en brote por lo tanto muchas personas expuestas en cambio Colombia partió el brote ahora en octubre noviembre del 2015 se tiene menos tiempo de exposición por lo tanto hay que ir viendo qué es lo que va sucediendo esa es una de las posibilidades que explique por qué Brasil ha concentrado de forma tan importante el reporte en la zona digamos endémica no existe la misma intensidad de casos reportados de hidrocefalia como en Brasil claro eso habla de alguna situación porque Brasil tiene más tiempo no sabemos porque Brasil tiene más tiempo que lo que también si respecto a eso mismo llama la atención si hay casos de hidrocefalia eso es una de las posibilidades que realmente yo cuando tú lo comparas con los otros países que están expuestos Colombia no sé si 200 no me acuerdo no guarda ninguna relación con los otros el otro es respecto a la erradicación porque Pascua no es una vida tan grande y esto se puede erradicar teniendo todas las medidas el problema es la geografía la basura se traslada al continente difícil hay dificultades tiene una estructura geográfica de pozas naturales que le facilitan la entrada y por otro lado hay que fumigar las casas el aire tiene resistencia se puede hacer resistencia se ha pensado hay ahora algunos modelos de introducir genéticamente cambios para que no sea tan susceptible a transmitir vectores virales el virus ahí se está mirando esa posibilidad es bastante caro pero desde el punto de vista de salud pública yo creo que es justificable ver qué es lo que sucede la conducta humana no ayuda mucho los pascuenses tienen una actitud también de 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 no mucha facilidad con el continente o sea uno llega con una comunicación hay que introducirse y respetar un poco la conducta de la población así que es complejo ha sido mucho complejo desde 2000 a la fecha lleva 17 años circulando no se podía arrancar bien muchas gracias doctora fue una excelente presentación muy didáctica yo creo que una de las fallas nuestra es que no conocemos el ciclo como lo dominan ustedes solamente nosotros no hemos dado cuenta de lo que ha ocurrido en esta fecha en relación a la alerta que hubo en Brasil pero fundamentalmente fue llamado un llamado de alerta en relación a la parte de microcefalia y básicamente hay muchos factores que pueden básicamente hay muchos factores que pueden estar influyendo en este sentido lo que está ocurriendo porque por supuesto hay una alarma mundial esa alarma mundial está fundamentalmente dada por la infección en la embarazada aparte de esa alarma mundial y por supuesto también hay teoría de confabulación de que puede ser algo totalmente falso y lo que ha llamado poderosamente la atención es que un virus que se conoce en el ambiente médico hace más de 50 años repentinamente causa estragos en una región o una localización específica del planeta pero masivo como se mencionaron miles de casos de microcefalia en relación a esta enfermedad por un bloque que ocurre hace un poco más de un año y por supuesto eso ya se ha ido aclarando un poco porque uno de los diagnósticos que se realizó de microcefalia era considerar una circunferencia menor de 23 centímetros por lo tanto un sobre diagnóstico en relación a la microcefalia que en realidad no lo era pero sin embargo al ir recorando los datos se dieron cuenta que cuando bajaba el número cuando se consideraba microcefalia la microcefalia en un percentil mucho más bajo incluso así aparecían casos pero en general la evidencia que desapareció en Brasil es una evidencia que ha ocurrido específicamente en la región de Pernambuco en la parte del norte de Brasil que es una parte que por supuesto tiene el vector pero conjuntamente con el vector es una zona donde hay muchas minas y los controles que existen en los vertederos están ausentes no se hacen por lo tanto muchos de los posibles tóxicos que pueden estar asociados a enfermedades que también pueden estar asociados a una microcefalia también ocurren bueno y que sucedió en Brasil estas son fotos que me facilitó el doctor Renato Jiménez y en realidad la historia de esta asociación partió en una sala de clases de San Pablo que es la donde se realiza la parte docente de la Fina Medicine Foundation de Latinoamérica que dirige el Renato Jiménez y que en realidad una de las personas que asistió a un módulo de Neurozono de la jefe contó su experiencia con dos casos con dos casos de pacientes que habían tenido el antecedente de la infección durante el embarazo que habían tenido biografías normales y de repente después de la semana 20 presentaron lesiones cerebrales muy graves y curiosamente las infecciones que presentaron estas mujeres no estaban asociadas a microcefalia estaban clasificadas como otro tipo de lesiones de las que estas son algunas de las fotos donde fundamentalmente llamaba la atención que aparecieron lesiones de calcificaciones cerebrales hidrocefalia atrofia cerebral y definitivamente la microcefalia no era una de las tantas tantos problemas que había pero sin embargo se masificó este hecho que ocurría en esta zona como ustedes pueden ver estas son fotos de las pacientes que tuvieron estas lesiones que fueron las dos primeras en las cuales se asocian el mundo y la doctora que era una doctora de Pernambuco la doctora Melo tuvimos la posibilidad de escucharla hace una semana atrás en un congreso que hubo de Medicina Materno Federal en Miami y ella explicó que esta paciente le cambió inmediatamente los hallazgos de su holográfico pese a que ella era la misma que le estaba haciendo las ecografías durante todos sus controles y que repentinamente aparecieron estas lesiones bueno por supuesto que cabe la duda de que lesiones tan evidentes como esta no se pueden haber pasado desapercibidas durante 50 años de Medicina pues si tenemos brotes en África si tenemos brotes en Milonesia en Polinesia y ahora en Brasil ¿por qué solamente en Brasil ocurrió en una zona geográfica muy determinada no se conoce? pero estas estructuras incluso en África es posible diagnosticar cualquier persona que haga una ecografía común y corriente verán lesiones de esta magnitud que afecta generalmente a 6 o 7 meses de gestación por lo tanto no son lesiones que hubieran pasado esa adversidad durante mucho tiempo si hubiera una relación causal me refiero en este caso por ejemplo a la rubiola todos sabemos que existe una embriopatía por rubiola pero esa embriopatía por rubiola es exactamente la misma que ocurre en Chile en la China en la isla de Pascua en Brasil o en África exactamente los mismos síntomas que ya se conocen se conocen en forma completa ¿por qué eso no ha ocurrido con el virus Zika? y alguna de las teorías que ocurren es que posiblemente el virus Zika haya sido un asunto absolutamente accidental porque haya ocurrido en forma escuridora en estos casos y que pueda haber algún tipo de otra asociación que en este momento se desconoce que puede ser por supuesto de índole infecciosa o puede ser de índole tóxica o medicamento o algún tipo de noxa que afecte al feto y no sea causada directamente por el virus y esta fue la publicación original como ustedes ven está dentro de ello la doctora Melo que fue la que controlaba estos dos casos y también el doctor Malinger que es un uruguay que trabaja en Israel y que era el que estaba dictando la conferencia de neurozonografía y por supuesto inmediatamente se dio cuenta que podía haber algo importante con esta asociación que estaba partiendo y ahí está nuestro amigo Renato Jiménez y los colaboradores que tuvieron para informar y lamentablemente lo dieron por cierto el título de trabajo de Zika virus Inferior Infection Cause Fetal Brain Affirmality and Micro-Sephan tipos de iceberg pero en realidad lo dieron como un hecho que realmente el asiguero era para esos casos muy directo pero en un contexto generacional muy amplio tal vez no porque de los 2000 casos que habían reportado hasta ese momento estos eran los únicos que pudieron tener esas anomalías y los dos casos también como ustedes se dan cuenta son casos que aparecieron en forma tardía a las 30 semanas uno y el segundo a las 29 semanas o sea no es una patología que uno tenga que buscar al inicio de la gestación sino que posiblemente en forma tardía de lo que vimos en el congreso hace poco que me tocó asistir es que básicamente muchos de estos casos no se van a diagnosticar antes de la semana 20 porque teóricamente la primera manifestación que pudiera aparecer sería la presión de calcificaciones la presencia de calcificaciones en el cráneo fetal y no necesariamente la microcefalia por lo tanto hay que estar atento a cualquier sintomatología o cualquier aspecto anormal del cerebro del feto en mujeres que hayan sido expuestas pero como ustedes se dan cuenta si el 80% de los pacientes son asintomáticas uno tiene que tener por supuesto las luces prendidas ante cualquier mujer que presente algún tipo de estas manifestaciones y si así sucede hay que hacerle por supuesto los estudios correspondientes en estos casos aquí están las fotos de las dos pacientes como ustedes se dan cuenta son lesiones serias son lesiones serias que teóricamente a estas dos pacientes se les confirmó el diagnóstico mediante estudios de líquido amniótico así que son casos que están confirmados que tenían genoma viral en el líquido amniótico pero no había una confirmación directa de que el SICA si hubiera ocasionado este tipo de problema a esto se sumó la experiencia que tenían en Colombia Colombia en este momento está contando los casos de mujeres embarazadas con examen serológico positivo para SICA y han seguido cerca de 600 mujeres y la están siguiendo en forma rutinaria con ecografía y curiosamente dentro de las que el primer estudio preliminar que aparece en esta serie que aún no se ha publicado creo que se está coleccionando en forma bastante seguida por varios centros de Colombia que es el segundo país en el mundo que tiene una prevalencia alta de SICA después de Brasil en este momento y ellos hasta el momento no han podido determinar ninguna lesión cerebral en una población cercana a 600 mujeres o sea teóricamente no existe una causa infección lesión cerebral que sea muy firme en este momento y como les digo si uno tiene una enfermedad en medicina esa enfermedad por supuesto tiene que dar exactamente la misma sintomatología en cualquier lugar cierto del planeta porque estas lesiones no van a pasar desapercibidas son lesiones relativamente serias en los fetos la última experiencia que presentó la doctora Melo eran 11 mujeres que habían tenido SICA confirmada en el embarazo con lesiones cerebrales estudiaron 11 mujeres con SICA y lesiones cerebrales y solamente 5 de ellas vieron positivo o sea no fueron las 11 como se debería esperar en estos casos sino que fueron 5 de 11 eso también va a ser publicado dentro de muy poco tiempo lo otro que habla de un sector absolutamente localizado dentro de un país es la presentación que se hizo en el New England Journal of Medicine hace muy poco en los cuales hicieron un estudio muy agravado de una paciente que se embarazó tuvo la infección en los primeros tres meses de gestación y como a la semana 29 presentó microcefalia y esto fue en Eslovenia pero esta mujer era una voluntaria que trabajó en el norte de Brasil durante el tiempo que tuvo la infección por lo tanto no es la infección lo que posiblemente era el factor de riesgo en este caso sino que fue el hecho de que había estado en el lugar donde ocurren esta situación porque lo ideal es que hubiera podido confirmarse que apareció un caso en Europa de cualquier índole que teóricamente esa mujer no hubiera tenido SICA y haya desarrollado la microcefalia pero el hecho de que haya estado o adquirido la infección en Brasil también habla de algo local más que de algo un cierto pato fisiológico en relación en forma directa al virus y en esa mujer también se encontraron las calcificaciones algo que mostraron en esta presentación fue que la placenta también tenía calcificaciones pero en realidad para 30 semanas todos nosotros hemos visto placentas con calcificaciones de 30 semanas con tratos de 100% para mí no es un signo de que eso vaya a ser una infección lo que sigue las calcificaciones cerebrales parece que son absolutamente patognomónicas en la infección independiente de lo que ocurra pero en el fondo como esta paciente solicitó interrupción del embarazo por la microcefalia tuvieron la posibilidad de hacer estudios muy completos en un feto de aproximadamente 32 semanas de gestación en lo cual hicieron no solamente las pruebas serológicas de PCR correspondientes en los tejidos sino que también lograron con microscopía electrónica encontrar definitivamente evidencias de que el virus estaba presente en los tejidos fetales y había alcanzado el cerebro o sea al parecer hay algo que en el fondo se está estudiando pero en este momento por supuesto hay que mantener la alerta y la alerta significa que cada mujer que uno examine como Chile no es un país que haya transmisión autóctona de los casos sino que tiene que ser población que ha salido de vacaciones o que haya vuelto ya sea a la isla Pascua o a Brasil o a Colombia o a Venezuela que hayan vuelto al país independiente si tienen o no tienen sintomatología por supuesto ameritan que se realice un examen ultrasonográfico acucioso con foco en el sistema nervioso central y dentro de lo que se tiene que buscar es ventrículo megalia calcificaciones cerebrales y signos de atrofia cerebrales básicamente muchas de estas cosas son absolutamente evidentes en esta fecha y por supuesto mantener desde la semana 20 adelante si estos los controles adecuados les adelanto que hoy día me tocó ver una paciente que viajó a Colombia a las 4 o 5 semanas la gestación se infectó tuvo un ranch ella reconoció que era un ranch que podía ser definitivamente una de las 3 enfermedades de que se son muy prevalentes en esos lugares al final volvió a Chile en Chile tuvo un episodio bastante fluido se hizo un PCR el PCR salió negativo y después del PCR se hizo un estudio de inmunoglobulinas y la inmunoglobulina que le salió positiva ella no había viajado porque ella es de Colombia no había viajado en los últimos 4 años a Colombia por lo tanto lo más seguro es que haya tenido la infección haya tenido la citopatología a su vuelta y la IgM está indicando que definitivamente podría haber sido esa la causa y que haya tenido la infección en una etapa relativamente crítica de la gestación sin embargo como la doctora dijo recientemente pueden ser pruebas cruzadas a lo mejor yo no sé si hay algo más específico que nos puede decir que definitivamente es una infección positiva o no pero la inmunoglobulina que se solicitó por sí que salió positiva la IgG y la IgM salió negativa eso es más o menos lo que hay el examen del feto que es un feto de 2 semanas en este momento no tiene absolutamente ningún hallazgo normal se ve absolutamente normal su desarrollo rudimentario cerebro pero por supuesto que va a necesitarse que se realice una ecografía mucho más completa cerca de la semana 20 buscando alguna de los signos que se está describiendo con este tipo y por supuesto uno de los problemas puede ser exclusivamente el número de personas que se está infectando en este momento en Chile no tenemos mucha gente pero hay que mantener la alerta por los casos asistomáticos que hayan viajado a zonas endémicas pero también en los países como Colombia que están aumentando el número de gente afectada por supuesto se está tratando de que durante este tiempo evitar los embarazos por supuesto que si hay una reacción endémica en cualquier lugar por supuesto lo primero es tratar de disminuir las tasas de que ocurran en pacientes embarazados y eso se pueda tratar de disminuir en nuestro país por supuesto en el viaje a los lugares endémicos y definitivamente no creo que acá en Chile tengamos la transmisión autóctona porque en el Chile continental como se dijo en la presentación anterior no hay posibilidad de que haya cierto este mosquito por lo tanto no hay transmisión por vector directo lo que no sé si acaso puede haber otro vector en el sentido que el virus no sé si es el único vector que se conoce el yiche o es posible que a lo mejor algún otro zancú o mosquito pueda colonizarse y poder ser capaz de transmitir esta enfermedad bien no sé si hay algún comentario o alguna o alguna pregunta en general esto va a quedar en Cedip TV para la gente que desee conectarse posteriormente tengo entendido que no ha habido imagen que solamente hay audio hay radio Cedip TV pero esto después se va a colgar absolutamente con todas las presentaciones en este caso y tuvimos la posibilidad de contactarnos con el doctor Jiménez que fue un problema de comunicación en este caso doctora solo para aportarle cuando uno dice que esta enfermedad está circulando hace 50 años no el virus no circula hace 50 años el virus está reducido a su circulación en la naturaleza y por cosas que no sabemos se produce el salto entre las especies de hecho el lineaje que afecta hoy día a Brasil es el lineaje no africano sino que el lineaje asiático hasta aquí los brotes que se habían documentado son de poblaciones no más allá de 200 mil estamos hablando de un país de 200 millones todos susceptibles por lo tanto la posibilidad de que se identifiquen patologías que no están descritas antes es muy alta muy alta porque el número de personas expuestas estamos hablando solo de Brasil más de 200 millones es muy importante por eso no podemos decir nada categórico mientras lo importante es ir mirando muy muy de cerca cómo se va desarrollando el virus rubiola es un agente que afecta al ser humano no es un agente que vive en un reservorio animal como son estos estos agentes y muy bien adaptado al ser humano y se transmite entre los seres humanos y por lo tanto por su cuenta que produce las enfermedades que ustedes han descrito de hecho se ha comparado con este virus por las malformaciones que producen el sistema nervioso central pero solo para aportar que una infección emergente como esta que tenía su reservorio en la naturaleza hay algo que sucedió que se dieron las condiciones ideales para que se produce el cruce de la especie y comience a afectar en forma efectiva y eficiente al ser humano nos pasó el año 2009 con la entuenza porcina y nos ha pasado con otros agentes no sé si han escuchado del MERS coronavirus que afectaba a los camellos y ahora tiene el fuego de los subestasiáticos pero eso es lo que pasa con estas enfermedades y como es una enfermedad emergente vamos a conocer estas cosas que lamentablemente probablemente no están inscritas bien muchas gracias por la declaración doctor bueno en todo caso las manifestaciones fetales de la infección semejan mucho a lo que ocurre en los casos de citomegalovir son muy parecidos sobre todo a las calcificaciones cerebrales así que también dentro del esquema hay que solicitar exámenes correspondientes al citomegalovir en estas pacientes porque pueden también estar al ser muy semejantes se pueden estar enmascarando estas condiciones bien ¿hay alguna otra pregunta doctor? no el problema es que en este momento cuando tú ves la paciente que ha arrasado la infección no tenemos el diagnóstico no tenemos la necesidad de hacer de la práctica las curas serológicas no son confiables claro pero si si hay alguien que tenga sospecha o guardar sangre hay que guardar orina si bueno orina es líquido o medio con el feo para haber una infección por lo tanto también es importante poder tener esta situación porque si que no hay un estado de alerta en Chile donde teóricamente una mujer embarazada que se sospeche si se pueda tener hay que notificarla es obligación por lo menos hasta aquí hay notificaciones obligatorias frente a la sospecha clínica frente a la sospecha clínica que tenga el antecedente de viaje ya si no ha llegado la notificación ministerial a la clínica hay un ordinario el primer ordinario que fue la segunda semana de febrero y se está elaborando un segundo que va a aclarar un poquito más la comunicación porque el primer ordinario en el ministerio es muy exigente del diagnóstico en la definición del caso exige que tenga fiebre y exige que tenga el exantema si fiebre está en menos del 70% el exantema es muy exigente bueno también hay mucha alerta en los países como Brasil en los cuales se está incluso solicitando aborto en mujeres que están infectadas de hecho ahí en el cuadro que se presentó en los Estados Unidos dos de las nueve dos de las nueve o dos de las doce pacientes dos pacientes optaron directamente con la interrupción del embarazo por este caso así que también eso puede ocasionar un problema relativamente importante en el cual un subdiagnóstico un mal diagnóstico o no tener un seguimiento bien puede conducir a la muerte de efectos que sean absolutamente sanos por un miedo generalizado que exista así que también eso hay que considerarlo dentro de la cuestión general bien ¿alguna otra pregunta para cerrar? bien muchas gracias a los que asistieron a los que nos acompañaron por línea y esto por supuesto va a quedar grabado y se va a subir unos días ojalá lo antes posible para que la gente esté al tanto de la información que se ha entregado en estos casos que tiene enorme trascendencia agradecemos nuevamente la participación de la doctora Janelle Davanch que nos ayudó mucho a comprender por supuesto factores epidemiológicos de transmisión y cuáles son los exámenes dónde solicitar los exámenes y cuál es la guía a seguir de esta enfermedad emergente que puede tener importantes implicaciones en el cuidado de esta población doctora Davanch nuevamente nuestro agradecimiento por su participación y muchas gracias a los que estuvieron acá y participaron gracias gracias buenas noches a todos me gustaría disculpar a Waldo que no voy a poder estar conmigo en la conferencia porque voy a estar en avión en este horario entonces me gustaría hablar de una revisión general del Zika virus en Brasil con la participación de los amigos Adriana Melo Patricia Schoenfield y Gustavo Malinga el Zika virus es un flavovirus tratado del dengue como el frevia marina el japonés encefalitis esta es la clasificación sistemática del Zika virus es un flavovirus de especies Zika esta es la estructura del virus el principal sintoma del virus es una fiebre que es transmitida y la doenza es transmitida por los mosquitos como el Aedes aegypti es caracterizada por un exantema en la piel de la paciente con fiebre intermitente y perimía de la consultiva endopulenta se ha incluido artología mialgía dolor de cabeza presenta una evolución benigna en la mayoría de los casos y los sintomas se aparecen espontáneamente 3 a 7 días o sea es muy rápido el Zika virus ya está relatado hace mucho desde 1947 en Uganda y no sabemos por qué no se manifestó en otra forma o sea tenemos que aprender mucho pero en 2007 hubo una infección una epidemia de Zika virus en Micronesia y cerca de 75% de la población estuvo infectada hasta 2015 en mayo no sabíamos nada del Zika virus cuando empezaron algunas situaciones que nos comenzaron a preocupar hoy el Zika virus está reportado en cerca de 21 países en el mundo y la Organización Mundial de Salud estima que cerca de 3 a 4 millones de personas estarán infectadas en el próximo año acá en Brasil hasta el 27 de febrero de 2016 5.909 casos han sido notificados y según el protocolo de violencia de Brasil como recién nacido natimorto o abortamiento o feto desde 4.222 cerca del 71% permanecen en investigación en 1.687 casos por investigado y clasificado 641 confirmados para microcefalia y o alteraciones del sistema nervioso central sugestivo de infección congénita y de estos 1.040 y 50 casos 7.040 casos fueron descartados conforme la tabela ha hablado aquí la distribución de los casos que son notificados o sea hay mucho más notificación do que confirmación y esto nos lleva a creer que tenemos que tener mucho en cuenta qué es y las definiciones para saber qué estamos lidando qué estamos cuidando y acá en 1.143 municipios hubo notificaciones pero sólo en 250 municipios hubo confirmaciones y obviamente se ve que es marcado la densidad en la región nordeste de Brasil de estos 5.909 casos 139 o 72.4% fueron a óbito fetal o neonatal de estos casos 91 casos cerca de 70% permanecen en investigación 31 casos fueron confirmados con microcefalia y hubo alteraciones del sistema nervioso central y 12 casos fueron descartados o sea la población que estamos estudiando es un número ainda pequeño por suerte pero extremamente significativo para nosotros estos son países y territorios con transmisión interna o sea autóctone del Zika virus o sea que no es importado de un lugar o sea es local aquí pueden ver cerca de 31 países y acá la distribución en Latinoamérica América Central hasta México aquí la incidencia de microcefalia hasta el año 2000 y de 2015 y de 2000 y de 2015 pueden ver el aumento significativo del diagnóstico internautero en 2015 la doctora Adriana Melo envía una amuestra dos amuestras de amniocenteses de casos sospechos para evaluación con PCR en la fundación of Aldo Cruz en el río de Janeiro y nosotros como yo y Gustavo estábamos con ella en un curso que hicimos de la fundación de medicina fetal en San Pablo y ella ha trazido dos pacientes para examinarlos y en estos dos casos que reportamos en la revista Blanca acá el día que estábamos en San Pablo vimos de extrema gravedad las alteraciones que estaban siendo reportadas en 6 de enero de 2015 de 2016 la ISO publica alert con la publicación de nuestro trabajo en la revista Blanca mostrando la severidad de los casos que vamos a ver este es el caso número 1 que vamos a discutir los síntomas de Zika virus empezaron la semana 8 hay imágenes mostrando alteraciones de causificación en la región del tálamo en el paréntema alteraciones en la región del cerebelo muy severas por vía transvaginal puede haber todo el labor frontal todo con causificaciones o sea y una disminución de la estructura podemos ver acá por la resonancia magnética que hay en mi opinión dos cosas que tenemos que evaluar la distancia ósea del occipto frontal o de la escalota caniada pero también hay que recorrer la distancia del occipto frontal que es extremamente disminuida o sea hay un microcérebro además de una microcefalia hay un microcérebro esto lo llamamos una atrofía pero es un microcérebro y en la resonancia magnética hay dos clasificaciones la clasificación ósea de la medida ósea y de la medida cerebral y aquí notadamente marca la disminución muy acentuada casi como que no hay sustancia acá ocupando la disminución o sea una severa disminución de desarrollo cortical y este efecto con 29 semanas tiene un cerebro con fibrosulco muy similar a un petro de 20 semanas aquí para que tengan una dimensión de comparación de un caso normal con un caso alterado la severa disminución que tenemos acá del cerebro cuando comparado acá fíjense el aumento del espacio subracnoide la alteración de la fosa posterior con aumento de líquido disminución del cerebelo alteración del cerebelo y en este caso no hay una alteración tan marcada del tronco cerebral acá se ven por el cortexial las alteraciones de giro y surcos notadamente comparado con un caso normal acá se ven francamente la alteración de giro y surcos desarrollo de giro y surcos la tomografía computadorizada un día después de nacimiento mostrando las alteraciones craneanas y también las causificaciones en este caso nació casi con 41 semanas se puede ver marcadamente la cráneo sinostosis o sea el cierre precoz la alteración la inclinación posterior del frontal con la disminución de la calota craneana o sea un peso vital aparentemente bueno las circunferencias cefálicas por debajo de 32 centímetros y la fontanela cerrada o sea una cráneo sinostosis muy difícil hacer hasta una una transfontanela después del nacimiento no se puede porque no se tiene ventana para para mirar acá el caso 2 que nos llamó más la atención que es una hidrocefalia muy intensa en la disminución del paréntema cerebral con causificaciones hasta en la fosa posterior y también llama mucha atención la causificación en el fondo de ojo y las cataratas o sea causificaciones en el globo aquí en la resonancia se puede ver notadamente la disminución del cerebro la ventrículumigal asimétrica la destrucción del cerebro del tronco el tronco muy alterado alteraciones muy evidentes de retraso de desarrollo el tronco el cerebro casi no se ve el aumento del espacio subaracnoide o sea alteraciones muy severas cuando comparadas con un caso en la misma edad gestacional acá se puede ver la diferencia entre un cerebro normal el cuarto ventrículo el cuarto ventrículo delatado y el cerebro acá las estructuras las microcausificaciones en el cristalino acá en el punto de ojo en la microstomia y en los de los lados alteraciones muy severas acá la diferencia también en un corte mostrando el paréntesis el desarrollo de minimización todo alterado la ventrículumigal asimétrica bilateral aquí mostrando una neurosomografía y una imagen mostrando la diferencia de los casos esto bien nació con una 2600 gramos una restricción de crecimiento bastante importante el pedímetro cefálico aumentado no disminuido no como a microcefalia pero el tema no es una microcefalia relatada con la calota craniana sino una microcefalia relatada a disminución del cerebro entonces creo que hay que ver la diferencia y notar esta diferencia y una deformación por fetabaquinesia o sea hay una duración muy severa de desarrollo por cuenta que le gusta mucho el sistema nervioso central y esto empieza a hacer alteraciones en las extremidades y la forma que por suerte acabó falleciendo hasta 48 horas después del nacimiento entonces ¿qué tenemos que mirar con los casos siga virus? el cráneo y las estructuras intracranianas las circunferencias cefálicas las suturas y las estructuras intracranianas por ultrasonido abdominal y siempre que posible tráneo vaginal observar la ventriculomegalia causificaciones y observar el desarrollo cortical formación de giros de surcos acá la ortografía transvaginal mostrando la importancia de hacerla y demostración de la alteración de la formación y de causificación en determinadas áreas son imágenes muy marcadas aquí se ve normalmente por vía abdominal y acá uno de los tips que Gustavo ha publicado es que cuando hay cráneo sinostosis tenemos mucha dificultad mismo por vía abdominal de mirar las estructuras por el cierre de las fontanelas acá se ven las imágenes de la fosa posterior alteraciones muy severas del tronco del cerebelo de las estructuras infratentoriales o sea de la fosa posterior alteraciones marcadamente severas desarrollo de giros surcos notados o sea van a haber extrema pobreza en este desarrollo alteraciones extremidades o sea con el polidramio por no saber deglutir el lito amniótico o sea en un comprometimiento muy severo y se van a matar la quinesia de deformación es una secuela neurológica o sea esto se da por cuenta de la extrema gravedad del ataque de la infección en las células neuronas neurológicas acá las imágenes mostrando esta secuencia la posición de los fetos de las manos de los pies o sea es una alteración muy 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 severa y para terminar me gustaría decir que hoy estamos hablando acá de usar el término como una síndrome congénita de Zika virus no acreditamos que esto se inició en Brasil pero tomó gigantescas proporciones debido a las condiciones favorables de replicación y transmisión del virus en especial desde Brasil creemos que esto va a pasar porque van a quedar inmunizadas y en el momento todos los casos deben ser evaluados por bioabdominal transvaginal o trasonografía por expertos y sin duda por resonancia y el aconsejamiento debe ser caso a caso y lo que más nos preocupa no son los casos graves que estamos diagnosticando sin embargo los casos que ainda no evaluamos después del periodo neonatal o sea tenemos ahí una población que está subdiagnosticada y que hay lesiones que van a aparecer en el periodo escolar entonces esto vamos a tener que ver y en un par de días nos vamos a poder hablar bueno esta es una visión rápida del zika virus es una impresión inicial del grupo de nosotros que me gustaría compartir gracias Waldo por la invitación y disculpe no poder estar yo voy mi avión llega a las 20.44 en Campinas o sea yo voy a intentar entrar en la videoconferencia de todas maneras pero estoy mandando la conferencia grabada para que puedan saber y ver la experiencia de nosotros en Brasil muchas gracias a ustedes y que tengan una buena reunión gracias 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 gracias